¿Cómo está? Buenas noches. Estamos de vuelta aquí en Código Abierto. Esta noche nos está acompañando Fernando García. Fernando es director de comunicación online de Leolendi Cuenca. ¿Cómo está Fernando? Estupendamente. Buenas noches. Fernando ha venido para comentarnos sobre un reporte que ha salido publicado hace algunos días sobre el mapa del poder en la red. Es un informe que nos está diciendo quiénes son los actores más influyentes y con mayor número de seguidores dentro de las redes sociales, principalmente en Twitter. Y este informe, Fernando, nos revela varias cosas importantes. Y creo que es la primera vez que se hace un informe como este en el Perú. Que nosotros sepamos, sí, ya era ahora también. Estos informes, comenta de Fernando, ¿ya se han publicado en algún otro país bajo este mismo estándar? ¿En el caso de ustedes, de Leolendi Cuenca? En el caso nuestro de Leolendi Cuenca, no. La verdad es que Perú es el primer país en el que lo hacemos. O sea, pues la consultoría, estamos en casi todos los países de Latinoamérica, en Portugal, en España y en China. Y no, esto ha surgido aquí en Perú. Y bueno, pero ha despertado tanto interés que de hecho se va a hacer próximamente en otros países latinoamericanos. Efectivamente, es un tema muy interesante. Ya antes, la encuesta del poder, que ya incluía a los bloggers. Exacto. Hace un par de ediciones de la encuesta ya incluía a los bloggers. Pero esta es la primera vez que se hace una cápita especial. Especialmente el tema de Twitter, ¿no? Que es un tema que llama bastante la atención porque podemos observar que la masa de tuiteros, en realidad, son básicamente comunicadores. ¿O no es así lo que hemos observado? Bueno, yo creo que comunicadores somos todos. Es decir, el ser humano es básicamente una bestia social y el que mejor comunica, más exitoso es. Partiendo de esto, sí que es verdad que dentro del top 50 de influyentes hay un 40% casi que son periodistas. Es decir, copan una parte muy importante de los principales actores influyentes en el país. Esto también es normal. Es decir, para los periodistas quizá es un medio natural. Alguna vez discutíamos en este mismo espacio que Facebook era como que un ambiente más para los marqueteros y Twitter un ambiente más para los periodistas y comunicadores. Sí, yo creo que ahí la diferencia más importante se da en las dinámicas y en los públicos. Es decir, en Facebook la gente comparte cosas con un número más limitado de personas. Pues se suele decir que la media es de 200 amigos en Facebook. Hay gente que tiene 4.000, hay gente que tiene 40. Con lo cual cada cosa que compartes llega a un número bien limitado de personas. En Twitter, al ser una plataforma donde la información fluye de una manera muy abierta, es decir, todos los usuarios pueden ver todos los mensajes, las ideas se mueven mucho más deprisa. Los mensajes se difunden también con más potencia, de una manera más rápida, contundente y a más número de personas. Eso también te permite ser más influyente. Además, en Facebook hay mucho del tema de la protección de mi información. Como publicamos información personal en Facebook, no queremos que personas desconocidas nos vean en una foto de una fiesta, por ejemplo. Pero cuando nosotros enviamos un mensaje en Twitter, lo que queremos es que todo el mundo nos haga RT. Entonces, mientras más personas vean nuestro mensaje, mejor nos vamos a sentir. Entonces, es por eso que el enfoque que han tenido ustedes ha estado mucho más centrado en el poder a partir de Twitter. Exacto. Y ustedes han armado acá un conjunto de grupos. Tú me comentabas antes de iniciar este bloque, que en el caso de los políticos, ustedes tenían como un mapa que tuvieron que estudiar previamente para saber si efectivamente los políticos estaban en la red. Y buscar los Twitter, las cuentas de Twitter en cada uno de ellos. Me imagino que muchos no tenían. O todos tenían. Pues te cuento. Hemos estudiado más de, acerca de 300 políticos o algo así. Todos los congresistas, por supuesto, el presidente, los ministros, los viceministros, alcaldes de las principales ciudades, presidentes de las regiones, principales representantes de los partidos políticos. Por ejemplo, entre congresistas, solo la mitad tiene Twitter. Ya. Y de los que lo tienen, la mitad tienen algo de actividad. Es decir, solo un 25% de los congresistas están utilizando más o menos la herramienta. Que tampoco de manera óptima, eficiente. ¿Vale? Para darte un ejemplo, además con un referente muy cercano, Colombia. En Perú hay 18 ministros. ¿Vale? De estos 18 ministros, solo dos están utilizando Twitter. En Colombia tienen 16 ministros en el gabinete y 10 de ellos son muy activos. Los políticos tienen una oportunidad de oro para comunicar con sus electores y no lo están haciendo. Se decía que después de la campaña electoral que habíamos tenido, que habíamos tenido, que había tenido toda esta particularidad del trabajo de redes sociales. De hecho, ya desde la campaña electoral municipal. Sí. ¿No? Donde fue, este, creo que la primera campaña que utiliza seriamente el tema de las redes sociales. Ya la campaña electoral fue muy, muy fuerte. No tanto del partido que resultó ganando, el Partido Nacionalista. No utilizó muy bien las redes sociales durante la campaña. Su mercado electoral era otro, ¿no? Y, pero, pero la presencia de Nadine Heredia, el mismo Yantón Mala, enviando mensajes por Twitter, hacían ver que esto iba a ser algo así como el gobierno 2.0, ¿no? Bueno, pues definitivamente. No lo es. Teniendo de 18 ministros dos que dicen algo en el Twitter, que digo que no es el gobierno 2.0. Y es una pena, porque el gobierno, las diferentes instituciones, sus diferentes representantes, tienen mucho que decir a la población. Ahora, sin embargo, ya yendo un poco a los resultados que muestran ustedes, si tenemos a Ollanta o Mala, Ollanta o Mala, pues es un, el reporte en un círculo enorme, es decir, debe tener más de 320.000. Sí, ese es el que tiene, pues mira, tiene a verlo bien, por aquí. ¿Lo tienes ahí? Tiene 370 y tantos mil seguidores. Y lo que es más importante, tiene una influencia muy alta, es decir, el factor de influencia de la actividad en redes de Ollanta es la más alta de todos los estudiados. Es decir, no porque tenga muchos seguidores, solamente, sino porque su mensaje tiene mucho calado. Tiene a mucha gente, se difunde mucho. Y a Marco, que es un cantante, tiene más seguidores, si no me equivoco. Tiene unos pocos más, sí, pero es menos influyente. Es decir, sus mensajes no se retuitean tanto, no se mencionan tanto, no tienen tantas interacciones. Ahora, por ejemplo, a ver, siempre en conversaciones de café habíamos alguna vez hablado de que el número de cuentas en Twitter es algo así como un factor relacionado con la cantidad de seguidores que tiene Bruno Pinasco. Pero, ¿Bruno Pinasco no está aquí o sí? Bruno Pinasco no está en el top 50. Creo que es el que más seguidores tiene. Sí que fue estudiado, pero su actividad en Twitter, la cantidad de actualizaciones que hace a la semana, al mes, y la repercusión que tiene, no le colocan entre los 50 primeros. No, no le colocan entre los 50 más influyentes. Entonces, efectivamente, es quien tiene más seguidores, pero no está entre los 50 más influyentes. Es justo lo que nos están indicando este cuadro. Ahora, también nos dice, por ejemplo, que Alejandro Toledo es más influyente que nadie en Heredia. Y eso es algo que a muchos les parece difícil de entender. Recuerdo que estamos hablando de, es más simplemente, en la red. En la red, sí. En ese sentido, la verdad es que Alejandro Toledo, yo considero que es un muy buen tuitero. Él utiliza la herramienta de una manera consistente, con buena periodicidad, y como habla siempre de temas, muchas veces, polémicos, y además tiene una base amplia de seguidores, sus mensajes tienen un socalado. Nadine es muy influyente en el mundo real. Pero sus mensajes en Twitter no lo son tantos. Ella no tuitea mucho en realidad. Si tú miras su timeline, va de poquito a poquito. Sí que es verdad que cuando dice algo, precisamente por la posición que tiene de esposa del presidente, tiene una amplia repercusión. Pero no utiliza la herramienta mucho. Claro, efectivamente, después de los primeros tuits que envió, que fueron muy, muy impactantes, después no ha sido muy... Muchos esperaban. ¿En qué momento sale el tuit de Nadine? Va a ser poder estar en la expectativa, la influencia y la expectativa que en el mensaje. Y sí que es verdad, fíjate que una cosa curiosa, y es que yo creo que los tuits de Nadine tienen más influencia en el mundo real que en internet. Porque, yo creo que los medios están a la espera de qué es lo que va a decir. Porque no dice mucho, pero cuando lo dice, suele ser bastante impactante. Y entonces los medios de comunicación tradicionales suelen hacerse buen eco de lo que hace. Sí, quería preguntarte precisamente sobre el tema de este indicador de influencia, que es un factor de influencia en la red. Quería preguntarte un poco cómo se construye, qué significa 70, si la base es 100... Sí, básicamente es en una escala de 0 a 100. 100 es el todopoderoso y 0 es el 0 influyente. La escala está construida en base a la actividad, es decir, cuánto actualizas tus estados, cuánto alcance tienen, el cuánto alcance tienen tiene que ver con la gente que te sigue, cuántos son, y también con cuán influyentes son la gente que te sigue. No es lo mismo que te sigan mil personas que tienen una actividad muy baja y que no se relacionan con otros y que no tuitean nada y que tuitean menos, que te sigan el mismo número, pero que son altamente influyentes y muy activos. Luego el número de menciones, de interacciones con otros usuarios es importante también. Entonces, y por ejemplo, entonces yo podría mandar un mensaje, ¿no? ¿Pueden verme o no verme mis seguidores? Sí. Pero el tema es, si es que alguno de mis seguidores, que resulta que es muy influyente, además retuitea mi mensaje, entonces eso me agrega a mí un nivel de... Así es. ¿Y esto lo han construido ustedes para esto? ¿Es una foto? ¿O es que esto se puede observar de manera dinámica en la red? ¿Aguien va subiendo en capacidad de influyente? Esto es una foto. Es decir, los datos se tomaron en... del 20 al 29 de agosto y lo que hace es una foto de este momento. En ese sentido, pues dentro de un mes y medio, si una de estas personas pues se tira dos semanas porque está mala o porque sigue de vacaciones sin tener actividad, no es que su factor de influencia se vaya a desplomar hasta el cero, pero sí que se va a notar. Y en la siguiente foto podría que no... es posible que no salga. Sí, entonces es importante también tener en cuenta esto, que es una foto de un momento. Estos números que hay aquí ya han cambiado. Son parámetros dinámicos y van variando con el tiempo dependiendo de la actividad que tienes. Perfecto. Entonces nosotros le enviamos un saludo también a los seguidores de nuestro programa que estamos observando aquí en la lista. A Roberto Bustamante, a Luis Carlos Burneo, a Eric Iriarte, varios conocidos que tenemos que son seguidores también de nuestro programa y que a veces retuitean lo que nosotros difundimos aquí y nos hacen influyentes a nosotros también. Gracias a ellos. Gracias a ellos también somos influyentes. Cuéntame, Fernando, para concluir ya con la entrevista. Ustedes tienen planeado, entonces me decías que querías expandir este estudio y también realizarlo, aplicar esta metodología en otros países. ¿Van a aplicar esta metodología con cierta periodicidad también aquí en Perú? Sí, de hecho el inicio de hacer el estudio junto con Semánica Económica tiene voluntad de continuidad. Es decir, no es para hacerlo una vez, sino para ir haciéndolo periódicamente por lo menos una vez al año y de manera que podamos ver cómo evoluciona la influencia de todas las personas que hemos estudiado. Perfecto, entonces en la siguiente foto esperamos seguir encontrando a nuestros amigos y encontrar nuevos amigos en este mapa. Yo espero que la siguiente foto sobre todo el sector empresarial tenga mucha mayor presencia. Es algo que me comentabas, que no están los empresarios aquí. Sí, ha sido... De hecho, en todas las categorías hemos sido capaces de hacer un top 10 por categoría y en empresarios y primeros ejecutivos de empresas en Perú solo hemos conseguido sacrados porque de entre más de 130 sujetos que estudiamos, solo 9 tenían Twitter y de estos 9 solo 2 son influyentes. Estando el empresariado muchas veces cuestionado y teniendo una imagen pues muchas veces no muy buena, para ellos es una oportunidad de oro normalmente los empresarios. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Crees que las imágenes son demasiado tradicionales? Primero, hay una tradición de tener el perfil bajo. Yo creo que la siguiente historia también en Perú tiene que ver. A mí me han dicho más de una vez no, es que yo no quiero estar en las redes sociales porque... Pues también porque tengo miedo porque luego me secuestran, no sé qué. Bueno, bien. Los grandes empresarios y primeros ejecutivos todo el mundo sabe quiénes son y dónde viven, como quien dice. No es difícil de ver y jugar si quieres ponerte a ello. Yo creo que hay una serie de miedos y también creo que hay una falta de conocimiento acerca del medio y de todo lo que pueda aportar a los objetivos de la empresa y personales de cada uno. porque hay un buen número de grandes empresarios en otras partes del mundo que utilizan la herramienta sacando muy buen provecho de ella. Sí, sí, efectivamente. ¿Y empresas? ¿No hay empresas tampoco? No. Para este estudio... ¿Era solamente personas? Habíamos definido solamente contemplar personas físicas. Perfecto. Ok, entonces esta ha sido entonces una presentación del estudio sobre el mapa del poder en la red que ha elaborado Llorente y Cuenca. Agradecemos la presencia de Fernando García que nos ha explicado cómo es que esto fue construido. Y bueno, pasamos entonces a un corte y seguimos en el siguiente bloque de código abierto. ¡Gracias!